2017, el paciente ingresó a la sala de emergencias, las pruebas revelaron una grave anemia hemolítica sin causa obvia, fue transfundido debido a que la hemoglobina estaba demasiado baja, luego fue dado de alta y este volvió a su casa. Algún tiempo después regresó a la emergencia, esta vez con 40.000 leucocitos, que evidenciaron una infección bacteriana, se le hizo un cultivo bacteriológico que identificó a la bacteria gran positiva estreptococcus gaiolyticus, fue medicado con antibióticos y nuevamente fue dado de alta, volvió al mes siguiente, esta vez con 230.000 leucocitos, cuyos frotis están observando en este momento, se pueden observar mieloblastos, monoblastos, mielocitos, metamielocitos y otras células, características de una leucemia mieloide crónica. La pregunta es, ¿cómo pasamos de un paciente que ingresa en el mes de enero con una anemia hemolítica, a un paciente con leucemia mieloide crónica en el mes de febrero y que lamentablemente falleció a mediados del mes de marzo? La respuesta se las daré en el próximo video de esta serie, el cual será publicado el próximo sábado, sin embargo les dejaré una pista, escuchen con atención. Los hematólogos y oncohematólogos que atendieron el caso, se refieren a esta patología como leucemia mutante. Los invito a dejar su opinión en los comentarios de cómo pudo desarrollarse esta leucemia, suscríbanse a mi canal y activen la opción de la campana y no olviden compartir. Gracias. 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 Gracias.